más de 23 años con un objetivo de nada menos, más pronto que tarde, conseguir bienestar para todas las personas dentro de los límites del planeta. Esa es nuestra misión. Y para ello nos hemos dotado de una misión que es la de buscar cómplices con la ciudadanía y con generar todas las organizaciones de la sociedad de todo tipo para acelerar, la palabra clave es acelerar el transición o tránsito hacia una economía más verde, más inclusiva, más responsable, actuando mediante innovación, en la gobernanza, etc. Acabo de leer más o menos a resumir nuestra misión. Bueno, necesitamos por tanto la complicidad de todos, lo ha dicho Mestila. Complicidad implica compromiso de todos, pero en periodo electoral hay que hacer hincapié en que necesitamos la complicidad de los partidos políticos y los que se presentan a dirigir los destinos públicos de la sociedad. Es necesario su compromiso. Sin su compromiso se avanzará, pero no de una forma rápida, como nosotros creemos. Y la forma que hemos creído que debe hacerse ese compromiso efectiva es mediante unos objetivos claros, concretos y por tanto medibles. Lo que no se mide, no se conoce, es difícil de poderlo gestionar bien. Es así, pero estamos acostumbrados a que los objetivos que se ponen en los programas sean genéricos, sean difusos y por tanto de difícil medición y seguimiento y escrutinio. Detrás de ese objetivo, ya termino, detrás de ese esquema de objetivos medibles que estamos viendo que en el mundo hay más ciudades importantes que nos están adoptando y haciendo públicos, hay una cultura de la gestión correcta, de la gestión concreta con transparencia de compromisos medibles y objetivables. Nada más. Nosotros esperamos y celebramos que nuestras propuestas se incluyan en los programas y sobre todo logren éxito en su ejecución.